YouTube, tenemos nueva reacción, claro que sí. Vamos a reaccionar a la semifinal de Paul Calvo, The Boys, La Boss Kids España, que resultó ganador Paul Calvo. Desde un principio que yo reaccioné a él, dije, este chiquillo la da, este chiquillo gana. Le mandamos un beso a Paul que siempre nos ve. Así que nada, me pidieron mucho que reaccione a What's the Film. Urgentemente vamos a ello. Ese falsete, ese vibrato. Lo que yo quiero saber es qué canción cantó en la final, ¿no? Porque si esto es la semifinal, yo quiero ver el performance de la final porque debe estar, pero sublime, sublime. ¡Mira lo que te perdiste! ¡Súper! 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 Yo quiero consultar algo, literalmente. Quiero saber cuál es el premio. Tiene firma discográfica, es dinero, es una casa, es un auto, es un... ¿Qué es el premio de The Voice, de La Voz Kids? Porque Paul sí o sí se tiene que dedicar a la música. No puede trabajar ni hacer otra cosa porque literal tiene un don que es su vozarrón. Es imposible que no se dedique a la música. Paul, si me estás viendo, que nos ve seguido. Música. Música siempre. Desde mi humilde espacio, cuando quieras, te esperamos. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! No puede ser, no puede ser, no puede ser Va cómodo, sobrado Y toca fibras Muchísimas gracias A vos, Paul A vos Bueno, ahí Aitana se lamentó todo, todo Porque la verdad que es una locura como canta Paul Y imposible se repintó toda su vida Porque la verdad que es un bozarrón que tiene este niño Bueno, nada Me dejan los comentarios Si les pareció un justo ganador O prefirieron otro Un comentario si les gustaría que reaccionemos la final Y me dejan el link O me lo mandan por Instagram Así que nada Suscríbanseme a yo mucho con eso Y nos vemos en un próximo video Ahí